Hola, les saludo a Juan Ricardo Lozano Alerta y estoy muy triste con el rating del programa de Estado Felices. Muerte lenta para uno de los mejores programas. Los ejecutivos de Caracol deberían tener más conciencia sobre la responsabilidad social que implica tener un programa de humor para un país tan violento como este. La solución es que ya le den una eutanasia al programa de humor, que lo acaben o que se lo vendan a RCN Televisión para poder salvarlo. Esas son las únicas soluciones que hay para un programa que tristemente muere, 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 muere sin ninguna salvación. Después de que el ex humorista de Estados Felices Alerta hiciera ese comentario en redes sociales creando varias dudas y poniendo a pensar a todo el mundo de qué le estará pasando al programa más visto, el humorista Luchito acabó de publicar un video contando toda la verdad sin importarle las consecuencias que esto le podría causar. Buenas para todos, vengo a hacer este video debido al escándalo que ha pasado con Estados Felices y todo lo que publicó Alerta sobre el programa que se había acabado y el escándalo que ha tenido entre los humoristas en este país. Y pues aprovecho que también he pasado por este programa, este gran programa y quiero contar cosas que tal vez nunca han salido, nunca se han mostrado, cosas terribles, horribles que se manejan detrás del programa y es bueno que llegue el momento de que ustedes lo sepan porque son el tejemaneje y cosas que nunca han sido reveladas y que de verdad son terribles. Entonces vamos a empezar y les voy a contar unas cuantas y si quieren después les revelaré más. Lo hago sin ningún temor, sin ningún miedo porque hay momentos para todo y este es uno. El primero que quiero que sepan es que sábado Felices, aunque se emite los sábados, se graba los martes. Nunca habían revelado esto y parece que es terrible porque los días son diferentes. También les quiero contar que en el caso, por ejemplo, de Barbarita, él hace el personaje Barbarita, pero la peluca de él no es real, la peluca es sintética y la lleva usando el amigo César Correor 40 años, 50 años ya. También les quiero comentar que a los cuentachistes le daban 60 mil pesos de viáticos para que se desplazaran desde su sitio a Bogotá y que muchos reclamaban la plata, decían que era de Charalá, de Ambalema, Tolima y vivían en Bogotá, o sea, engañaban el programa, me parece terrible y yo quiero revelar hoy. También quiero revelar por qué salió Alerta. Pues se supo en redes que él salió porque se echó un peo en el ascensor donde iba el director de entretenimiento, Jan Ignacio Velásquez, y que por esa razón salió. Realmente lo duro no es que se haya echado el peo en el ascensor y estén todo encerrados, sino que cuando eso no se usaba tapabocas, entonces casi mata al director de entretenimiento. Era obvio su salida por ese peo. También porque salió Loquillo, él lo manifestó en una entrevista que le aburría ya hacer la rutina sin el público por la pandemia, pero cabe aclarar que se ha sabido que muchos humoristas también se sienten normal porque antes tampoco tenían risas en sus rutinas. También revelar que Hassan, por ejemplo, usted lo ven divertido con sus diferentes personajes que hace, pero usted nunca lo ha visto jugando microfútbol. Ahí es donde se le sale el ñero. Usted no lo conoce, el ñero que le sale, ¿verdad? Jugando microfútbol. También es bueno revelar que mucha gente critica a los nuevos integrantes del elenco, la gente nueva que ha llegado al programa que están ahí por rosca o por cuello. Y pues, por ejemplo, en el caso de Giovannotti que traja conmigo, dicen que es por cuello que está en el elenco y la verdad, esto es mentira, porque el cuello no tiene. Y finalmente, una de las cosas que les quiero regalar, ¿me acuerdan? La cabrita de que hacía Elberto Sandoval las entrevistas a las personas públicas, públicas, políticas, ya no volvió a salir en el programa y la razón es porque los hermanos Gasca le compraron la cabrita a Elberto Sandoval. Eso quería revelarles, porque son cosas que habían saber y hoy fueron reveladas de estado feliz. Hasta luego. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en Lo Más Top.